Bien, nos encontramos en el Hospital de los Marqueses con Paki Díez, concejala del Área de Juventud. Paki, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues aquí nos encontramos en esta experiencia zombie. Cuéntanos qué nos trae, qué novedades nos trae, cómo se está desarrollando esta noche zombie. Bueno, pues nada, estamos aquí en Los Marqueses, uno de los puntos donde abarca esta actividad. Y nada, este año la verdad es que hemos incluido otros sitios para que el recorrido sea mucho más amplio y así los jóvenes puedan moverse por diferentes puntos de nuestra ciudad. Y así también conocer otros sitios de la ciudad de interés que a lo mejor por su juventud no conocen. Como este sitio, como Los Marqueses, que algunos de los jóvenes no conocen y hoy van a tener la oportunidad de conocerlo de una forma diferente. Y la verdad es que sí que, vamos, este es uno de los puntos principales, Los Marqueses, también por su historia, porque la verdad es que bajar a la crista tiene su punto. Luego tenemos la Casa de la Juventud, una casa también antigua, la que tiene también un trasfondo y también tiene su respeto. El Silo Corazón de Cereas, también es un edificio que para este tipo de actividad es muy atractivo. El Centro Polivalente Paquirroja, también lo hemos querido incluir para que así sea hacer más recorrido en el ámbito más cercano también al ayuntamiento. Y para finalizar, porque ya que la actividad finaliza en el Paso de Narejo, hemos querido incluir el edificio de la Estación de Madrid, ya que también es un edificio simbólico que también tiene su peculiaridad, encanto, de misterio, ya que antiguamente era donde la gente cogía el tren. Muy bien, ¿y cuántos zombies participarán en esta noche, en esta experiencia mágica? Bueno, pues aproximadamente, bueno, el número de concursantes, que bueno, hay mucha gente que como vienen son menores, también vienen papás con hijos, que también esta actividad pues lo que hace también es que los padres y madres interactúen con sus hijos, que también es algo importante. Aproximadamente, vamos, unos 700 jóvenes son los que están hoy llenando las calles de Linares, pues bueno, de zombies y de supervivientes. La verdad es que hay más supervivientes que zombies, ese es el kit de la cuestión, porque claro, los supervivientes tienen que sobrevivir a que a los zombies no lo envenenen. O sea, que en definitiva ha habido una buena respuesta por parte de la juventud linarense y de toda la ciudadanía, ¿no?, padres e hijos a cooperar en este acto. Sí, la verdad es que con esta actividad también lo que les estamos dando a nuestros jóvenes es la alternativa de que conozcan otro ocio, ¿vale?, un ocio diferente también que no sea pues liar un botellón, sino que también pueden disfrutar de la ciudad de Linares de una forma diferente. Y la verdad es que la respuesta muy buena, muchísimos jóvenes son los que durante estos días han estado pasando por el área de juventud para participar en esta actividad. Ya te digo, son aproximadamente unos 700 jóvenes los que hoy están participando, pero son muchos los que también se acercan pues para ver cómo funciona. Y la verdad es que para mí como concejala de esta área, pues la verdad es que me enorgullece porque veo que Linares es que la gente quiere y tiene ganas de hacer cosas diferentes. Pues eso está genial, muy positivo, enhorabuena.